Música Nos estamos regresando desde Aramburú, Minnesota, hasta Los Olivos, hasta Loba, hasta Loba y hasta Loba. La celebración naranja, estamos en tiempos de pandemia y el bus solamente puede llevar personas sentadas, no puede llevar personas sentadas. Estamos viendo videos para clics, para hacer una crónica sobre cómo es la experiencia en Metropolitana en los últimos tournoons del domingo, que termina a las 9 de la noche. Las puertas se cierran a las 9 de la noche, en las estaciones, aquí hay. Vamos a ver como les va, así les dejamos una pequeña muestra del trayecto ya desde el centro de Lima y estamos pasando paquete.